Bueno, estamos en el plan que estamos desarrollando, son 50 mil viviendas por año. El año pasado pudimos lograr la meta y este año estamos seguros que la vamos a alcanzar también. En ese sentido, el gobierno del estado ha estado muy atento y muy pendiente para que el programa de vivienda en Veracruz transite de la mejor manera. El día de hoy damos prueba fehaciente de este gran esfuerzo que estamos haciendo la sociedad veracruzana en su conjunto.